En esta ocasión os vamos a enseñar detalladamente cómo funcionan los tres circuitos de iluminación más comunes de nuestros hogares. El más sencillo es el interruptor que enciende un punto de luz. El segundo caso sería la conmutación a dos puntos, es decir, cuando encendemos y apagamos una misma lámpara desde dos interruptores diferentes y por último tendríamos la conmutación a tres puntos, que es cuando podemos manipular una luminaria desde tres interruptores distintos. Bueno amigos, aquí encima de la mesa tengo algunos de los elementos que vamos a emplear en el programa de hoy y os vamos a dar pues unas nociones básicas de electricidad para que no tengáis ningún problema en casa. Por ejemplo, la electricidad por dónde fluye, pues a través de unos cables y nosotros vos vamos a emplear cables de 1,5 milímetros cuadrados de sección, que son estos que tengo aquí, que son ideales para iluminación. Tenemos tres colores, el marrón que es la fase, el azul que es el neutro y la toma de tierra que es el amarillo y verde. Bien, estos cables los tenemos que llevar de un punto a otro en nuestra casa o a un punto de la habitación o a otra habitación. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues haciendo unas rozas, poniendo tubo corrugado en el interior y luego pasando el cable. Podemos hacer también instalaciones exteriores utilizando canaletas que encontráis en vuestra tienda de bricolaje con distintas anchuras y distintos grosores. Nosotros vamos a utilizar tubo de PVC redondo, es este que tengo aquí. Lo fijaremos a la pared utilizando unas grapitas. Tacos, tirafondo y grapas y esto quedará bien amarrado. Bien, como tenemos ya presentada la instalación, tenemos que pasar estos tres cables. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizando una guía. Entonces, cogemos la guía, introducimos por un punto, ya veis que tiene aquí un muellecito que se va a adaptar a las curvas de los tubos, así, y vamos pasando hasta que salga la punta por el otro extremo, así. Una vez que ha salido la guía, en este caso es de color rosa, hay color transparente, está bien verde, aquí adaptamos el cable o los cables, tiramos del otro extremo y ya tenemos el cable en el interior, así. Luego necesitaremos una serie de elementos como son interruptores, portalámparas. En nuestro caso, para una instalación simple, que es la primera que vamos a hacer, utilizaremos un interruptor. La segunda instalación estará compuesta por dos interruptores conmutadores con su bombilla y la tercera será dos interruptores conmutadores con el interruptor de cruzamiento. Son los tres ejemplos que os vamos a poner hoy. En los tres circuitos básicos de iluminación llevamos desde la caja de registros a la lámpara un cable azul, que es el neutro, y otro de color amarillo y verde, que es la toma de tierra. A partir de aquí, vamos a ver el recorrido que hace el cable marrón o la fase, en cada caso, y los mecanismos que necesitamos. El circuito eléctrico de un punto de luz simple es el que se enciende o se apaga desde un solo mecanismo, que es el interruptor. La fase baja hasta uno de los bornes del interruptor y desde el otro borne sale otro cable marrón que pasamos por la caja y llega al punto de luz. Para poder apagar o encender una misma luminaria desde dos mecanismos eléctricos, en lugar de un interruptor simple, necesitamos dos conmutadores. Llevamos desde la caja de registros hasta el primer conmutador, la fase, y conectamos los dos conmutadores mediante dos conductos marrones. Luego llevamos otro cable del mismo color desde el segundo mecanismo hasta el punto de luz, pasando por el primer conmutador y la caja de conexiones. Además de este circuito con dos conmutadores, existe otro con tres mecanismos. En este caso, el conmutador que se coloca en medio de los tres se llama conmutador de cruzamiento. La instalación es igual que en el caso anterior, pero con este tercer conmutador diferente al que llegan cuatro cables, que son las conexiones con los otros dos mecanismos. Con estas nociones básicas desde Bricomanía os hemos querido enseñar cómo funcionan los tres circuitos habituales de iluminación de una vivienda. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos.